¿Estás congregando actualmente? ¿Tenés alguna denominación, algo? Yo me formé en la Iglesia Evangélica Pentecostal. Hoy perdí el sentido denominacional porque creo que todas las denominaciones dividen. Y todos son los dueños de la verdad. Entonces ya tenemos un conflicto muy humano. A ver, yo tengo la razón. No, esto es River Boca. Un racing independiente. Entonces no me llevo bien con eso. Congregar, yo sé que te podría decir, definamos congregar. Porque, por ejemplo, cuando nos juntamos con amigos y estamos hablando de Dios, estamos congregados. Reunirse dos o más, ahí estoy yo, eso es una congregación. No voy a... Ya me congregué durante muchos años en lo que el mundo denomina congregación. No, ya no, ya no. El modelo de Iglesia, sí. Tradicional no, no, ya basta. Basta porque me hace daño. Y hace daño. Entonces no puedo. Mucho afán trae también eso, sí, sí. Sí, sí, y hay una competencia salvaje. Yo nunca, nunca fui el tipo que se mató por el servicio. Uy, quiero servir, quiero ser Ujier. Uy, quiero... Jamás. Y siempre fue como muy, che, este chabón no quiere servir a nadie. Debe ser medio de EG. No era, no es, y evidentemente no era. Pero sé que existe esa competencia como si fuera, viste, una corporación. A ver quién es. Totalmente. El predio del pastor. Claro, y estas son cosas también que la gente se pone en anti. No congregan, deben dejar, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre y vienen con estas cosas. Pero, y acá es donde hay que ver bien el enfoque. A ver, por ejemplo, cuando hablamos de el culto racional, ¿cómo participan ustedes en el culto? O en el Día del Señor, o cómo, porque, por ejemplo, yo te digo mi situación. A ver. Yo también me he cansado en... Era testigo de Jehová desde chico, nací con ancianos, con todo testigo de Jehová, todo, un desastre. Me hice ateo, vago, me dediqué a la música y todas esas cosas. Después, por unas cuestiones espirituales, llego a Cristo. Llego a Cristo, llevo a una iglesia pentecostal, tres años de religioso, de este que te decía de vago, que no hacía nada, poderes, todo. La iglesia me afectó mucho. Tuve un encuentro con Dios y busqué en el sistema religioso un lugar. Y pasé por iglesias carismáticas, nuevamente pentecostales, y me hartaron. Me cansaron. Y en un momento empecé a hacer estudios bíblicos en mi casa, acá donde estoy ahora. Y siempre vienen gente. Siempre vienen matrimonios, pareja, insisten, y vienen, y estamos. Y empezamos a encontrar una tranquilidad y una armonía. Y empezamos a tomar el día domingo como el día de culto, el Día del Señor. No lo dejamos de lado. Donde tomamos ese día como un día de reverencia, como un día para escuchar su palabra, para orar, para estar en comunión. Y eso es lo que más nos estaba llenando. Hasta la pandemia, cuando se cerró todo, hoy ya me está acostando. La gente como que se dispersó y ando medio por ahí. Esa es mi situación. Pero a lo que voy es que el culto racional, yo lo tengo en claro, de que está en guardarlo. Fuera o dentro del sistema religioso, lo que sea. Pero eso es lo que yo intento. Por eso, cómo tomás el culto, más allá de la relación, fuera de tu relación común, con Dios. Yo tengo una visión distinta acerca del culto racional. Por eso, ahora es un poco que choca contra las ideologías preestablecidas o las personales. No sé si son preestablecidas. Mi vida es un culto. O sea, mi vida está dedicada a la búsqueda permanente. Yo me voy a dormir todos los días a las 3 de la mañana. A las 7 de la mañana estamos todos arriba, 6 y media. Porque hay un montón de cosas para hacer. O sea, es estudiar permanentemente. Es estar hablando con profesores. Es estar hablando con gente a través de grupos de WhatsApp. Sí, de WhatsApp y de Zoom. Donde tenemos un core de descubrimiento y de profundo y análisis profundo. Pero no hay tal cosa para mí como el Día del Señor. El domingo o el sábado. No hay. Para mí es una vida entregada a la búsqueda y a la revelación de la verdad. No tengo eso. Como muchos me dicen, pero ¿cómo haces Santa Cena? Para mí forma parte del sistema de ritos y costumbres. Si bien, además, lo que nosotros conocemos como Santa Cena o lo que se nos impuso en la Santa Cena, no es acertado. Es una versión muy diluida de lo que sería la Santa Cena. La Santa Cena era un evento donde la gente se sentaba a comer, a hablar y a compartir de Dios. Era otra cosa, no era tomar un juguito de uva y un pedacito de pan. Pero en la descontextualización es suficiente. Ya está. Porque lo ritualizamos y lo ritualizamos. Entonces, no sé si está bien o está mal. No siento la necesidad de dedicarle exclusivamente un día porque creo que mi vida está dedicada a esto. Totalmente. Igual, estamos exponiéndola como lo vemos y está bueno charlarlo y tratarlo. Esto no es con ánimo de decirte, sos herés, que yo tengo la verdad. No me pongo en eso porque yo por ahí te explico cuál es mi visión y vos me estás explicando la tuya y está perfecto. No, pero tengo amigos, por ejemplo, tengo otros influencers que para ellos el sabat, es como no me toques el sabat porque nos agarramos de las mechas. Y viste, no, pero loco, escúchame, no, no me toques, también no te lo toques, haz lo que quieras. O sea, yo tampoco te voy a decir que está mal, ni yo no me diga que está mal lo mío. O sea, es lo que crees, no te crees. No, pero no estoy diciendo que vos lo estés haciendo. No, 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 totalmente. No, 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 se entiende. Pero bueno, y contame un poquito más en esto. O sea que, por eso yo te digo, porque una cosa son los de, como lo vivo yo, seis días, mi comunión personal y un día para el culto público, el cuarto mandamiento y todo. Bueno, lo veo como un día de reunión oficial para adoración pública. Lo tomo de esa manera. Pasa que también hay muchas personas, por eso quiero, me parece muy interesante la postura que me estás poniendo, porque hay muchas personas también que por ahí, no sé, por ejemplo, yo escucho a Ricardo Montaner y dice que es de Dios y que tiene una relación especial con Dios y que él camina por la vida y terminan creando un Dios imaginario. Como diciendo, camina como quiera, que yo estoy con vos, que está todo bien. Entonces, por eso me gustaría que un poquito que me cuentes cómo es esto en el día a día, en el diario, en cómo es tu culto personal. Es algo, ya que nos abriste las puertas a todas las cosas que nos contaste, está bueno. Vos decís que, por ejemplo, Ricardo Montaner es un universalista que dice que está todo bien y que cualquiera puede hacer cualquier cosa, total, está todo bien. No sé. A ver, ¿qué es lo que dice Ricardo Montaner? Mucho no me lo banco, pero desde antes de esta historia. Sí, a Ricardo Montaner yo lo que veo es que por una estrategia de marketing vende la familia feliz, que oran, termina diciendo que Jesús no te pide cambiar nada. Él no vino a cambiarte nada en tu vida, solamente sé feliz y todo con esa voz afeminada de buenismo de que te estaba diciendo. El tema es que hay muchas personas que lo toman como modelo y llegan a esto. Claro, si Ricardo Montaner prosperó y es famoso y Dios le da lo que quiere, este es el modelo de cristiano que yo quiero. Sí, está en la mirada puesta en el lugar equivocado. No, pero lo que vemos es que no se ven los frutos evidentes de un cristiano. Y yo sé que van a salir muchos, no juzguéis, no juzguéis, usted no es quien, pero por los frutos los reconoceréis. Y el Señor nos manda a tener discernimiento, discernir si es un hombre de Dios o no es un hombre de Dios. Por eso la siguiente pregunta vamos a hablar en cuanto a esto, los pseudo cristianos y los verdaderos, cómo los identificás. Pero antes cerramos cortito este tema que está lindo, está bueno. Bueno, yo la verdad que no creo en esto de que Jesús nos haya venido a proponer la felicidad en este mundo. En eso no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con vos. Que nos haya venido a plantear que tenemos que cambiar cosas, ahí yo tengo una disyuntiva, porque creo que el Evangelio en realidad lo que está evidenciando es aquellos que pudieron documentar, los primeros que pudieron documentar el caminar con Jesús y experimentar en primera mano, lo que dice es, he hallado que aquellas personas, hemos hallado básicamente, colectivamente mensajes, que aquellas personas que tienen al Espíritu de Dios, que han sido elegidas, actúan de esta manera. Sin embargo, la religión organizada nos ha dicho que es un libro de exigencias. Dios, Jesús nos exige que cambiemos estas cosas. No podemos cambiar a la fuerza, es una consecuencia natural. Es como decirle al Durán no que haga fuerza para tirar manzanas al árbol de Durán. Es imposible. Tira lo que tiene, tira lo que es. Bueno, nadie puede acercarse al reino de los cielos si no es del reino de los cielos. No se puede hacer fuerza. Y creo que el mensaje de Jesús no es, cambien. Sí, dijo, arrepiéntanse. Cambien la manera de pensar y de percibir la realidad y esta verdad. Cambien la manera de percibir esta verdad. Por eso le pegaba a los fariseos que decían que interpretaban la ley de la manera que la interpretaban, que era a través de ponerle cargas, que Jesús mismo le dijo, ni ustedes mismos primero no las cumplen y ustedes no las pueden ni llevar. Entonces, no sé si nos está exigiendo un cambio, sino lo que nos está diciendo es que aquellos que son hijos tienen estos comunes denominadores. No sé si hay una exigencia, más bien hay un resaltar de los factores de los hijos de Dios. Creo que es por ahí la mano. Entonces, no nos vino a ofrecer felicidad. El contentamiento viene en la revelación del saber que esta no es la eternidad, que este sistema no es el que rige el universo ni la verdad de Dios, sino que es el sistema de la comprensión que nosotros llamamos comprensión y amor. Porque me parece que el nivel de amor de Dios no lo hemos experimentado acá, hemos experimentado algo.